Como ciudadano sentado tranquilo ahora, ya no como antes, hay espacio suficiente. Está bonito para sentarse así, antes no era así, lleno de así rateros, ahora no. Antes eran casetas, casetas eran horribles, y en lengua de barro, y ahora se puede caminar tranquilo. Está menos ahorita, claro, está bonito ahorita, pero sigamos por ahí, buen camino. Al bien de todo, digamos, tiene que ser una ciudad ordenada. Antes había como multitud de los ambulantes, ahora se han ido al nuevo mercado, se ve mucho mejor.